Luis, DJ, el cupido de las mezclas Si no, si no nos va a separar, vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba con algunas amigas Recúntame el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, qué desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es del dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es del dolor Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo Una cerveza, la tengo que olvidar Mozo Una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Hey, 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 hey Como de chaval Organización X Baiga, baiga, baiga Baiga, baiga Mentiras, engaños, hay en mi corazón Todo esto es la causa de tu falso amor Si tú no me amabas, ¿por qué me engañabas? Fijías quererme de mí, te burlabas Arrepentida tú vendrás Por tus engaños pagarás Pero muy tarde será ya Porque mi amor ya no estará Arrepentida tú vendrás Por tus engaños pagarás Pero muy tarde será ya Cuando me busques y no me encuentres Tu corazón se destruirá Música Luis El vigil de las mezclas Tú eres aquel amor que busco yo para siempre Tú lo que has logrado Que no pueda quitarte más de mi mente Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Música Quiero saludar a toda la gente del norte del castillo Música Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Es tu forma de mirar Siento que voy a escuchar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te temré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Todo el mundo Todo el mundo Haciendo palmas Para toda la gente De Neuquén Río Negro Y todo el sur Ráfala Ráfala Cuando tú pasas No te das cuenta Que con tu belleza Tú me das vuelta Tu dulce mirada Ojitos de cielo Me muero de ganas Por robo en tus besos Música Música Cumbia 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 y de qué Música Y goza Música Yo no sé qué pasa Que otra vez De a poquito a poco Me enamoré Y yo que creía Que te perdí Hoy yo me doy cuenta Que no es así Yo no sé qué pasa Que otra vez De a poquito a poco Me enamoré Y yo que creía Que te perdí Hoy yo me doy cuenta Que no es así Música 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 Una amanecida Debajo del palo de mango Con cinco litros de ron Una viola de bocachico Que se ha preparado por Juana A las seis de la mañana Con ese gusto y sabor A las seis de la mañana Con ese gusto y sabor Una amanecida Una amanecida Una amanecida Me voy a pegar Una amanecida Una amanecida Una amanecida Me voy a pegar El día de mi cumpleaños Pa' felicitar a mi mamá Por haber tenido un hijo Con tanto amor y valor Y que toque una cumbiamba Con gaita, guache y tambor Y que toque una cumbiamba Con gaita, guache y tambor Pero la única condición Del que quiera amanecer Pero la única condición Del que quiera amanecer Si se duerme lo pintamos Así se ahondió mujer Si se duerme lo pintamos Así se ahondió mujer Caratapluna y carataplu Arriba mi carataplu Escuchen mis invitados Arriba mi carataplu El día que yo me muera Arriba mi carataplu No quiero llanto Ni quiero alarma Arriba mi carataplu Lo que vayan a hacer vela Arriba mi carataplu Hay que me pongan una cumbiamba Arriba mi carataplu Arriba mi carataplu Arriba mi carataplu Y que para mi carataplu build the dad O se le va li Larga mi carataplu Arriba mi carataplu Ando a darle Arriba mi carataplu Arriba mi carataplu Arriba mi carataplu Lo que vay guapo Ve lo photographers Quédeme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Nosotros juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos ¡Dale, Cajelba! ¡Ey! 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 Como las aves ingratas de canto unido Hace un día de verano me abandonaste Lloré, lloré como un niño, como un cobarde Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso Cervezas y cigarrillos serán mis amigos Las noches y tus recuerdos serán mis tormentos En esta copa que brindo disipo mis penas En el humo del cigarrillo se irán tus recuerdos Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no hay sufrimiento Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no hay sufrimiento ¡Ey! 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 ¡ Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámala ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz Vallesta con que bonita Para ti, piloto Washington Peña Fiel Con cariño Anda fuera de mi vida Dame, dame tu querer Anda fuera de mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor Voy a dar multicolores Ponchos llenos de color Voy a dar multicolores Ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos Alegría y juventud Cantaremos, bailaremos Alegría y juventud Con el cariño grande Para esta gente linda baila ahora Andaguarra 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 Mañavis Allá voy Luis, DJ Luis, DJ Dando guerra auditiva Vamos, mijo Vamos, mijo Me-me-me-me-me-tale ritmo Ahora De mañanita a la cena La cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Camina duro La chanquetera Fruto maduro La callejera Negrita del manclar Hormiga de ciudad Tu bruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu bruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Y es de la cenaida Bailame cumbia Bailame cumbia Bailame cumbia Bailame cumbia ¡Vamos! 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 ¡Compia Andina! ¡Decolver! ¡Presencia! ¡In memory! ¡Digo yo! Quise besarme a Dios, y en la iglesia me fui Y en el altar mayor, a los novios se uní La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mía No puedo comprender, que en la iglesia de Dios En el altar mayor, comenta una traición Es algo a mi mujer, que un día me juró Quiererme solo a mi, te dio otro el corazón Música Música Medardo Siempre, valente Música Ellas, que al son que le tocan bailas Por rocumbio lo que caiga, ni le duelen las camillas Música Vibra, desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo, que lo veo y no lo creo Música Ella, sabe que todos sabemos, que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Música Y cuando, yo le digo muy discreto, que bailar como ella quiero Me dice que no es secreto Música El tiempo está aparte Música Me siento medio raro, como un condenado Solo por tu querer Me siento que una sombra, me sigue y me persigue Me siento encadenado, que ya no se que hacer Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tus vidas, la, la, la Me siento encadenado a tus vidas, la, 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 la En cadena Música Oye mi cumbia Andrina Vieres a buscarme Vieres a buscarme Pero no me engaño, no Tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero estar solo A tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy Llevo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor Pero casarme no 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 Música Música Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre caña y esterna Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Música No me digan tiempo pasar Más tus ojos Música Y entre caña y esterna Música No me digan tiempo pasar Más tus ojos Música 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 Todo el mundo con las manos arriba La palma La palma fuerte Chonero Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa Yo la quiero gozar Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa Yo la quiero gozar Ayer en el sindicato Ayer en el sindicato Ayer en el sindicato En el mercado Mis amigos Música Música En tu fiesta Qué hermosa De mis sueños Te quiero más a mí Música Música Pensándote Pensándote La paso pensándote Queriéndote 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 Yo vivo queriéndote Pensándote Pensándote La paso pensándote Queriéndote Queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vivo siempre metido en mi mente Tú eres hijo de adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vivo siempre metido en mi mente Tú eres hijo de adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás ¡Abrazuna! ¡Yayay! ¡Abrazuna! ¡Yayay! Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Ay! Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca ¡Ay! Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero hasta el infinito Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Entre el amor y el odio Yo soy ¡Aberto! ¡Aberto! Mártate sin palabras, por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarle, no quiero oírle Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño lo sé Y en la soledad de mi cuarto te daré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Odiando y amando Lo viviré De tu odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete, déjame Odiando y amando Te recordaré Y este es el embrujo Américo Hoy, igual que ayer Estoy en ti Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también un chico me encantará Que vivo teniente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, en mí Que me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto Que tuve tantos amores Seguro no has embrujado ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si es verdad Y nuevamente Mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Siento tú que te alejas Junto mi amorcito Cuéntale que les quedo Junto al arbolito Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Con ningún cariño Y hoy como el arbolito Loro con un niño Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío La fecha muchachita que yo le quede Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor Por su amor Que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán A aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás Mi muchachita Y para que baile mi aboncito Allá en Callarte Música Eres la prenda más linda Amorcito Y de mi amor La consentida Y eso sí Eres la prenda más linda Amorcito Y de mi amor La consentida Y eso sí Seré tuyo Hasta la muerte Amorcito Te amaré Toda la vida Y eso sí Seré tuyo Hasta la muerte Amorcito Te amaré Toda la vida Y eso sí En las buenas y en las malas, eso sí Me tendrás siempre a tu lado, amorcito En las buenas y en las malas, eso sí Me tendrás siempre a tu lado, amorcito Cual paloma con sus alas, eso sí Te daré yo mi cuidado, amorcito Cual paloma con sus alas, eso sí Te daré yo mi cuidado, amorcito Así habrá sido mi suerte de quererte con la voz Así habrá sido mi suerte de quererte con la voz Teniendo tantos cariños que me amabas más que vos Teniendo tantos cariños que me amabas más que vos Del otro lado del río yo nadando me crucé Del otro lado del río yo nadando me crucé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Por encontrar un cariño que el otro año yo dejé Para la linda gente de Cuenca, cañar, acuai, para que goce Y como siempre Y ahora sigamos haciendo la bomba más grande del mundo Arriba esas palmas que suene Con mucho cariños que me amabas Con mucho cariño para todas las carmitas Carmito Orozco, escucha esto Debe encontrar tu me dirigiste cariñita Por eso con florcitas vengo yo hacia ti Debe encontrar tu me dirigiste cariñita Por eso con florcitas vengo yo hacia ti Tu promesa recordarás, mujercita Lo que dijiste cumplirás, me cariñita Tu promesa recordarás, mujercita Lo que dijiste cumplirás, me cariñita Tu sujeto es la narco mamita Así, así Baile, baile bonitica, baile Linda no Bailarás dejando su taxi Ahora te toca a vos Por ahí viene bailando mi longa El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi longa El San Juan, el San Juan Bienvenida a todas las longas lindas de mi tierra Por ahí viene bailando mi longa El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi longa El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Y esto va Para toda mi gente de Mayón Es especial Para Ambo Estrellita de mi vida Cuida, cuida de mi amor Estrellita de mi vida Cuida, cuida de mi amor Es que vive de la dicha Dicha de tu corazón Es que vive de la dicha Dicha de tu corazón 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 Que lastima, qué lastima Dicha de tu corazón Dicha de tu corazón En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos de chico de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos de chico de mi gran dolor Y con ustedes, el nene de los cueros Y con el cariño grande, el chico de mi chico que estás Para el chico de mi chico, para la familia de ma, un abrazo Ahí nos vemos María, te mencionaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste, que nunca me dejarías Yo sé que un día volverás, yo sé que un día regresarás El amor que ya te di, nunca, nunca lo olvidarás Sabrosito ¡Ay, qué rico! ¡Ay, volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez ¡Ay, volverás, volverás a mi lado otra vez! Regresarás, regresarás, regresarás a mi lado otra vez Para que vayan y goce, todas las heridas Y todas las heridas ¡Ahí voy! Y con sabor Para mi gente Del norte de Ecuador Y el sur de Colombia Un éxito más Primicia Volumen 10 Otra vez 10 Lúvia Lúvia Es el mal Vaya Vaya Me dio mucha tristeza y te llamé mi amor Pero no contestaba y me puse a llorar Me dio mucha tristeza y te llamé mi amor Pero no contestaba y me puse a llorar Tu teléfono timbraba y tú no contestabas Tres cuatro y cinco veces sonaba y sonaba Tu teléfono timbraba y tú no contestabas Tres cuatro y cinco veces sonaba y sonaba Ay, corazón, ¿dónde estarás? Contéstame y yo te llamé Ay, corazón, ¿dónde estarás? Contéstame y yo te llamé Ay, chumurú, maítaca, ¿dónde estarás? Dímalo a mía, cállame, ¿dónde estarás? Por pena no, no voy a tomar Cervecita, te va a olvidar Vácilate estas mezclas, mi pana Vácilate estas mezclas Vácilate estas mezclas, mi pana Vácilate estas mezclas, mi pana Con sabor, ¿cómo dices? De esta motivación, mi pana Tempo, ¿dónde estarás? Tenpo, ¿dónde estarás? Música Vácilate estas mezclas, mi pana Vácila, ¿dónde estarás? Vácila, ¿dónde estarás? Vácila, ¿dónde estarás? ¡Vácila, esc Exceptiéndole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Música No importa, estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Si ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Música Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Música Música Yo me vi con mis propios ojos Esta vez no lo puedes dejar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue un cuento y nada más Yo te vi Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Nadie más se enteró Eso quería 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 convencerme Estar segura Tomar mi decisión Música En la ciudad bonita Él me modera Un amigo de verdad Música Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba Yo pensaba Que la vida Era distinta Cuando estaba Pequeñito Yo creía Que las cosas Eran fácil Como ayer Que mi viejecita Buena Se esperaba Por darme Todo lo que Necesitaba Yo me doy cuenta Que tan Fácil No es Porque mi viejita Ya está cansada De trabajar Pa' mi hermano Y ahora Ay hombre Te quiero tanto Que yo daría mi vida Sin decirte mentiras Tan solo por verte sonreír Porque veo en tu risa Tantas cosas bonitas Por las que soy feliz Es que tu eres tan linda Que no veo las salidas Y me quedo en el mundo sin ti Pero si estas cerquita Con besos y caricias Te apoderaste de mi Y tengo en mi corazón Un graffiti dibujado por ti Con lindas frases de amor Que me encantan y me hacen tan feliz Y ahora te quiero Que te quiero Tener conmigo Y ahora te quiero Para toda la vida Porque yo sueño Vivir contigo Y no me grita con sencilla Y tengo en mi corazón Un grafite dibujado por ti Con lindas frases de amor Que me encantan y me hacen tan feliz Ay, hombre Ojos expresivos Caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos ¿Y quién se acompañen de caricia? ¿Y quién no se inspira con tus manos? ¿Qué añoro tenerte entre mis brazos? ¿A quién no le gusta tu sonrisa? De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita De caricia De mujer bonita 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 Luis DJ Remixiando en vivo Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Tú y yo cuando flores que el amor No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Tú y yo cuando flores que el amor Tú y yo cuando flores que el amor Kiki, Kiki ¿Por qué le viven sufriendo por culpa de un mal amor? ¿Por qué le viven sufriendo por culpa de un mal amor? Habiendo tantos motivos y razones de gozar Habiendo tantos motivos y razones de gozar No porque ya no me quieras el mundo se va a acabar No porque ya no me quieras el mundo se va a acabar De contra de otros amores, amores mejor que tú De contra de otros amores, amores mejor que tú María de los ángeles Tenía 20 años, así fue Un día sin pensar lo conocí Yo quería mi cariño y comprensión Yo lo quería, era mi vida Yo lo quería, era mi vida Un día sin pensar me abandonó Un día de mi di cuenta me engañó No sé por qué razón me traicionó No me quería, no me quería No me quería, no me quería No me quería, no me quería Tengo un ave en el alma Tengo herido el corazón Tengo un ave en el alma Tengo herido el corazón Se acabó, se acabó que se quería Porque mañana me voy Se acabó que se quería Porque mañana me voy ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Suscríbete! 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 Yo tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor Tu tristeza se ha conocido, por mi fadito he latido tu traición Quiero olvidarte, de mi verte borrarte, solo he conseguido más y más odiarte Quiero olvidarte, de mi fadito arrancarte, solo he conseguido más y más odiarte Yo te quería, por quería, como te aborrezco yo te deseo lo peor en la vida Yo te quería, por quería, como te aborrezco yo te deseo lo peor en la vida Como te desprecio, cuando te aborrezco, te deseo lo peor en la vida Chofesito carretón, llévame, 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 llévame Siento que me desespero, si lo llamo y lo vienes Me dicen que no me amas, me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mí se olvida Ven mi chulito, si estás solito, te necesito, ven mi amorcito Ven mi chulito, si estás solito, te necesito, ven mi amorcito Necesito carretón, llévame, 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 llévame Me cuentan que no me quieres, ya no quiero yo la vida Puto amor de mí, llévame, 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 llévame ¡Gracias!